Yo creo que todavía no está cerrado, ya que se ha abierto, todavía tenemos tiempo hasta el 14 de abril, que están todavía las transferencias abiertas, entonces eso nos va a dar un poco más de tiempo para poder quizás ver algunos jugadores más para que vengan a nuestro club. ¿Venimos jugadores? Sí, eso está, depende del entrenador que él nos solicite, ¿no? Hay en puertas algunos jugadores y bueno, esperemos de que se pueda cerrar algún trato con ellos. Bien, ¿cómo ve el rival de tú, María Marcia? Creo que en el fútbol a veces no está nada dicho hasta que termine el partido, ¿no? Esperemos de que las chicas sigan trabajando bien ordenadas en lo que necesita el profesor en los diferentes puestos y bueno, mantener la calma, no desesperarse y seguir jugando hasta el final y bueno, esperemos lograr el triunfo esta tarde. Le decía del rival que le toca en el tema de los varones y hasta el fixture, ¿qué opinión le mereces? Bueno, creo que todo rival es fuerte, ¿no? Más aún la universidad, sabemos que la universidad tiene un buen elemento y creo que todo rival, todo club es bien diferente en el tema y son que nunca hay que confiarse en ningún equipo. Creo que todos los equipos tienen su lado fuerte, entonces nosotros también estamos trabajando a un nivel de eso y esperemos de que los chicos lleguen bien para el fin de semana. ¿Cómo anda el presupuesto de la institución? Bueno, creo que el presupuesto es un monto, nosotros tenemos planificados en el tema de varones 10.000 bolivianos mensual que es una planilla que debemos cubrir tanto al cuerpo técnico, algunos jugadores con los gastos que hay dentro de la parte administrativa estamos llegando a casi a un 10.000 bolivianos que la verdad que a veces estamos acudiendo a algunas instituciones que nos puedan colaborar y bueno, algunas personas que se están haciendo socios solidarios del club. ¡Gracias! ¡Gracias!